hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a crusader kings 2 y estamos aquí con el imperio bizantino y nada vamos a deshacer o quitarnos las levas de encima y cómo sería deslepizar no sé se puede verbalizar algo así alguien lo sabe a ver qué dice aquí la fiebre bla 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 enfermo vivo pierde el arco de enfermo vale bien está viviendo muchos más y tiene 45 años anda ya 45 años y está hecho polvo venga fuera 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 y mis equitos que a ver mis equitos también salido por qué los seguidos también se pierden no sabía que los equitos se perdían pues tenemos a la cuenta hacerme equitos pues nada vale vamos a ver cómo tenemos el asunto de el otro digo de kaiser luego te lo digo pero no vale a ver esto está 60 y 345 vale pues madre mía hay un montón aquí para escoger que hay aquí tú quién eres ejército conde ni idea pero tampoco está haciendo nada así que vamos a dejarlo hombre más una al aprendizaje sí lo que pasa que ya está no creo que estás hecho polvo lunático padeces de esto sí derecho polvo qué triste bueno a ver cómo es el heredero 16 en diplomacia está genial orgulloso valiente aplicado generoso amable nació en el púrpura esto está perfecto pero que por lo demás no lo saque sigue siendo un tutor si necesito ver el lunático algo de eso vale pues nada vamos a mirar que tenemos por aquí y ahora vamos a declarar otra guerra si la cosa está de guerras a este que le pasa no ya no pueden estar activos demasiado tiempo dos reclamaciones débiles sólo dos ostras podría reclamar es madre mía podría hacer una guerra para reclamar todo esto en serio apulia madre mía claro esto me encantaría pero no me dejan porque no pueden aliarse en otra guerra eso no lo entiendo eminencia gris que quiere decir eminencia gris vamos a mirarlo eminencia gris menos en el marcial una eminencia gris es el modelo ideal de político que dominar la diplomacia bueno está bien 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 los prometidos pueden casarse vale no tienes nadie con quien casarte bueno pues vámonos por ejemplo aquí a ver quién es tu señor señor no tiene hijas vamos a ver esta es iracunda ambiciosa generosa valiente erudito y no me gusta una hermana tuya esta creo que es peor justa iracunda ambiciosas y tú lujuriosa cínica cruel honrada esto no sé qué es ahí está está casada ya está casado está casado tenemos que buscar voy a pausar porque hay que buscarle evidentemente tenemos que buscarle a alguien educar hijo quién eres tú es el heredero no pues sí que sea el heredero quien se encargue hijos sin tierras tú no tienes tierras no te preocupes lo titulo hacen nada que quieres el educado mira 140 pues este educado mismo pues en el consejo vamos a ver 16 esto está súper bien y es griego el malvado le llaman ostras a saber qué hace va a ser el malvado vamos a su momento a la capital y vamos a hacer investigación cultural eso es aquí estamos y aquí vamos a mejorar las relaciones a ver con quién podríamos mejorarlas aquí parece que nos llevan muy bien con todos pero esto es mentira no esto pasa yo aquí opiniones vamos a ver mejorar las relaciones aquí y vamos a ver si mejoran de verdad cinco títulos reino de grecia no lo voy a crear educado anatolia el reino de sicilia educado de salerno que más tenemos este tú quién eres mi hijo sí bueno tengo muchos hijos por lo que veo a ver quién te va a educar a ti educar hijo el heredero ah vale lo que pasa que estoy en pausa supongo que es por eso qué es esto tipo de posesión erróneo esto no sé lo que es si alguien me lo puede decir me haría muy feliz no acabo de entender qué es esto no lo puedo destruir no los puedo renombrar no puedo hacer nada con ellos van esto que es la pasada de los vasallos los títulos y esto disponible invitar presentar celebrar un banque a no no puedo acelerar un banquete que lástima vale y se ve que tengo alguien por aquí vamos a ver a quién tengo aquí intrigas 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 pues éste está muy enfadado así que vamos a ejecutar lo porque he visto como tiránico papaya pues nada porque se crea en la cárcel lo iba a matar pero para qué matarlo vale y vamos a esta reclamación esta reclamación me podría dar la vida no esto no cuál es la otra reclamación esta llegar la guerra a un personaje atacar a un aliado nos gustaría 50 prestigio sólo eso porque la verdad que estaría muy pero que muy bien además a ver qué fuerzas tiene 11 de 32 vasallos 4 de 4 y tienen levas del ejército pero está bastante tocado no o eso me parece a mí a ver si yo me voy a mi personaje según esto tengo 14.000 de levas y esto está bien bueno vamos a hacer una cosa nos la jugamos y a ver qué pasa venga vamos a jugarnos la contra italia es ojo llegar la guerra 50 prestigios que no me cuesta nada y además me quedaría con todo este trozo que es muchísimo y además seguro que lo necesito para para crear el del imperio seguro seguro que necesito así que nada vamos a reclamar esta zona de aquí se le quedaría a mi nuera parece ser yo con nación partes iguales como que al nación con nación partes iguales de que estáis hablando leyes primogenitura vale vale me asusta bueno pues no le vamos a dar más vueltas no vamos a ello y que sea lo que dios quiera ahí no me dejan enviar porque basileo el imperio bizantino no puede aliarse en otra guerra que quiere decir eso frío bizantino francia oriental reino aquitania a vale ahora estoy aliado vale 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 pues nada tendré que esperar a qué reino de la provincia lo tarinja lo tarinja vale y está perdiendo lo tarinja tampoco pasa nada pues bueno vamos a dejar los de mientras y iba a entrar en otra guerra pero sabéis que vamos a esperarnos un poco vamos a darle velocidad y vamos a recuperar todo el tiempo que hemos perdido ahora entiendo por quitar ya está tan débil ahora cuando pueda ves que claro está perdiendo un montón de tropas fijaos contra este ejército vale vale está sacando y sacando y sacando y esto es nada más que los matan bien sí 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 entonces la guerra contra italia es es indiscutible e inminente venga a ver cuánto se acaba esto va daos prisa estos ejércitos alzamiento cátaro venga pues ganad ya hombre es la ley de los nabos de los pantalones de los huevos en la puerta mira del cese de violencia no 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 de los pantalones esta ley se da salvación del reino menos 10 para todos venga a llevar bien yo ahora con mis pasallos hay aquí pasallos opinión 100 menos 88 bueno presta la cárcel menos 55 que te pasa tirano introdujo ley de locos vale autoridad la corona media administración imperial atractivo que padece lues atractivo de lunático pues es que no me extraña que nos llevamos mal con toda esta gente en cualquier momento me declaran aquí una guerra no estamos facciones peligrosas para reducir la y si a este jefe lo mete la cárcel no verdad vamos a ver y si intenta matarlo voy mal voy mal voy mal voy no es nuestro heredero que no tiene con quien casarse vamos a ver así si está comprado a ver que no me he enterado heredero vale tiene este educado y ya está comprometido pues entonces hace algún otro hijo que no está comprometido pero eso da igual vale pues ahí estamos guerrano ahí estamos la segunda guerra civil bizantina a ver a quién puedo coger yo aquí en 9.000 bueno no está nada mal vosotros aquí vosotros aquí venga que más tenemos por aquí vamos allá estos aquí estos aquí y estos que se retiren hacia aquí lo antes posible vale es que esto hay que hacerlo bien porque si no ya sabéis lo que pasa aquí nos unimos todos aquí estos que bajen que bajen y vamos a hacer una cosa aunque parezca de locos pero vamos a coger mercenarios un montón de infantería pesada me cuesta 36 de coste mensual y 450 los contratamos nos aparecen aquí eso es y ahora que vengan una gran cantidad vale o claro no he tenido en cuenta victoria donde vale aquí ha sido una victoria bien vale 20 aquí juntaos y atacaréis aquí y vosotros aquí a ver si aquí no he contado con la moral y me van a ganar qué lástima vale con que suba la moral aquí y con eso lo tenemos de sobra vale vamos a juntar a estos y ahora estos aquí hacia aquí abajo y estos no sé si me lo van a permitir pero vamos a intentar llegar hasta aquí y si no aquí vale estos llegan hasta aquí bien bien parece que todo va bien vale estas levas fuera vale aquí ya tengo a mis 8.000 a mis 8.000 soldados que creo que van a poder hacer una buena venga nos venimos hacia aquí que ha pasado nos hemos metido en algún lío vale tú vente aquí vale hemos recibido los refuerzos parece que ganamos parece que ganamos sí ganamos más uno en marcial venga va por 27 no nos va a venir de 27 de estas 27 monedas aquí vamos a perder pero bueno vamos a intentar ganarlo ya y estos oye persigue persigue porque si no persigues si esa derrota estaba clara y aquí igual ya se han juntado vale aquí mira 2.000 y algo bien si hombre si me quedo quieto vale no sé dónde me han derrotado aquí sí a ver vamos a juntar estos y estos vamos a intentar juntarlos y que vengan no no pero por aquí no así así estaría bien venga los unimos y aquí hemos ganado no a ver si veis que hay 800 enemigos como te vas como se te ocurre ponerte por ahí ah vale ya vienen 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 vale 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 a por ellos a por ellos venga 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 los pillamos los pillamos y además son un montón venga vamos ah estoy en pausa perdón vale hayan pillado hayan pillado que hagan lo que quieran que hayan pillado aquí unimos y perseguimos a la persecución y estos que se vengan aquí estos 314 nos los cargamos ahí estamos un obispo capturado y nos venimos aquí arriba pero aquí que ha pasado esto porque tiene color distinto que son creas distintas o que vale 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 les acabo de hacer muchísimo daño vamos aquí venga a por estos no quiero que se marque demasiado tampoco esta esta guerra porque cuando salgan esta guerra al malo derrota a ver dónde vale porque me han tomado esto bueno aquí igual somos fuertes nosotros vamos a ver que pasa vale se paran vamos a ver si los pillamos las treguas van a aspirar vale que expiren no hay problema podemos llamar aliados y a quien llamaríamos a ver así cuela no se puede unir vaya vale hemos vuelto a perder aquí no pasa nada aquí parece que hemos ganado pero solo en el primero no tenemos más y aquí estos uff son 600 hombres no nos lo vamos a jugar y a ver si pillamos a estos no veas como se escapan venga los tengo que pillar los tengo que pillar los tengo que pillar ahí estamos derrota ay dios mío como va a ser eso una derrota vale cuánto estamos al 51% los pillaremos o no bravo venga una oferta de paz si ya queréis la paz a ver esto es nuevo para mi no si claro vamos a ver que dice este tu sabiduría y piedad proponemos una paz blanca una privilegiación de rechazamos es la primera vez que me ofrecen algo así y además muy muy con mucha desventaja vale estos ejércitos no parece que sean enemigos vamos a ver que pasa esto vamos a ponerlo por aquí no pues no no son enemigos vaya otra derrota también es mala suerte bueno ahora vosotros venidos por aquí a ver si podéis matar esos 36 y creo que no me están tomando nada más que no acabo de entender es porque se me ha puesto de otro color esto que pasa que no me pertenece ya condado condado pues te voy a declarar la guerra chico no sé que ha pasado no tengo ni la más remota idea vale tú sigue aquí vale otra derrota aquí abajo y aquí que queda no pues parece ser que nada bueno pues vámonos ala otra derrota más vale vamos a juntar esto aceptamos y estos que se vengan aquí ofrecer la paz ¿qué paz quieres? una paz blanca rechazar estoy a punto de darle a aceptar nada 70% y no no ven el momento nada esta guarnición es muy poca esta es muy pobre vámonos aquí guarnición pobre y aquí también oh y aún nos quedaría un asedio venga vamos para allí y vamos a atacar a estos 98% no sé ah vale 100% ya está bueno por fin nos ofrezcamos la paz vale bien 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 pero bien vale tú estás en territorio tú también fuera los mercenarios también fuera estos fuera estos mil y pico también venga fuera y ya está y aquí al final aquí no he entendido que ha pasado porque vale te sale y sigue siendo mía ¿no? sí imperio bizantino y esto aquí que pone a ver ducalete salónica bueno pues eso está bien vale pues a ver cómo tengo las levas bueno creo que son suficientes vamos a ver 12.000 12.400 frente a es el momento dime que sí 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 me dice que sí venga vamos a enviar vale le hemos dejado un segundo y vamos a sacar a todas nuestras levas ahora sí ahora sí que sí además son todas y las vamos a juntar aquí bueno vosotros igual veníos aquí abajo en plan no queremos haceros daño a ninguno vale a ti fuera y a ti fuera vale pues ya está aquí sí esto es una guerra más seria vamos a ir un poquito más lentos no tienen es que no tienen levas no tienen nada no tienen nada y me voy a quedar con todo este territorio de Italia madre mía esto sí que ha sido un momentazo que no me lo esperaba pero sabéis que que lo voy a dejar aquí porque acaban de pasar los 20 minutos así que espero que os haya gustado y en el próximo episodio vamos a conquistar todo este territorio y nos lo vamos a pensar genial o eso espero nada espero que os haya gustado el like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego